Hoy el procurador de justicia de Chiapas, Raciel López, dijo que el móvil de los asesinatos en Chamula en realidad es político, a pesar de que escuchábamos lo que había dicho antes el gobernador. Rechazó que la razón sea un reclamo por obras públicas y dijo que más bien se trató del intento violento de un grupo opositor de recuperar la presidencia municipal de San Juan Chamula, la cual fue gobernada por más de 80 años por el PRI. ¿Cómo están las cosas por allá? Muy buenas noches, Isain Mandujano, periodista allá en Chiapas. Buenas noches, Olivia. Pues aquí, como tú ya has referido, has hecho una buena reseña ahí en el noticiero. Bueno, el día de hoy, lunes, fueron enterrados el alcalde Domingo López González en la comunidad de Yitik, en el municipio de San Juan Chamula. Y también fue enterrado el síndico Narciso Lunes Hernández en el panteón municipal ahí de la cabecera municipal. Por ser día domingo, el día de ayer, ellos respetan ese día y no hacen funerales en domingo. Tuvieron que esperar hasta el día de hoy para llevar sus cuerpos a la tumba, así como el de las otras tres personas que también fallecieron el sábado pasado, como son un regidor, un cofer del ayuntamiento y un lugareño que estaba también ahí, que murió en el fuego cruzado. Pero, Olivia, la situación sigue todavía en suspenso en San Juan Chamula, porque todavía no hay alcalde. Ya llevamos tres días y todavía no se sabe quién va a ser el sustituto de Domingo López González. Y, bueno, eso lo tiene que resolver el Congreso del Estado y, sobre todo, las autoridades tradicionales de San Juan Chamula, porque no puede haber una imposición desde el Congreso del Estado. Normalmente, San Juan Chamula es un municipio sui generis, singular, como ya he referido en otras ocasiones por las periodistas acá y otros noticieros. San Juan Chamula es un pueblo indígena tontil con una característica muy especial a otros pueblos indígenas. Como tú ya has referido, son más de 100 comunidades las que forman parte de San Juan Chamula y que el poder, digamos, está redistribuido entre los grupos de poder caciques y personas ahí que controlan el municipio. Principalmente, como tú ya has referido, es el que mantuvo por más de 86 años el control del municipio. Y, bueno, llegó el verde ecologista y le arrebató la presidencia municipal con Domingo López González, pero, al parecer, las heridas no cerraron del todo, Olivia. Oye, Isain, justo estábamos hablando de personas de San Juan Chamula la semana pasada, cuando ocurrió el desalojo en la autopista San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez, porque, bueno, lo que se dijo en ese momento, la versión que dio la propia autoridad estatal, es que gente de San Juan Chamula, indígenas de San Juan Chamula, que estaban molestos ya con este bloqueo, habían ido a desalojar a los maestros de la CENTE de este campamento que ellos mantienen y que, bueno, la policía estatal y la municipal habían, pues, ido para evitar que se diera una confrontación, la cual se dio y vimos ahí las imágenes y hubo gente armada y hubo un maestro que resultó herido y una periodista agredida, en fin, pero justo estábamos hablando de San Juan Chamula también en esa ocasión, hace apenas unos días. En efecto, bueno, hay que refirir en que el síndico se ve en algunas imágenes del miércoles de la semana pasada, donde se ve desalojando a los maestros ahí en el kilómetro 45 de la autopista, es decir, la entrada en San Cristóbal de las Casas, entrando a la autopista Rumbatúxta Gutiérrez. En efecto, ya en su comandante Galeano y en su comandante Moisés en los comunicados del 21 de julio, tres días antes, habían referido, como tú ya has dicho en la nota, en el sentido de que habían advertido de que no jugaran con lumbre. Pues hay quienes refieren que vieron a indígenas de San Juan Chamula, incluso funcionarios del ayuntamiento municipal participando en ese bloqueo. Yo no sé qué tanto tenga que ver el incidente del sábado pasado, porque también, como ya se dijo en la noticia, en la nota que has referido, reclamaban entrega de recursos para mujeres artesanas y para obra pública. Hay que tomar en cuenta que el Partido Verde Ecologista ganó en ese municipio porque prometió duplicar los apoyos que daba el PRI a cambio de que votaran por el Partido Verde Ecologista, es decir, de 3 mil pesos que cobraban las mujeres, un poco más de 3 mil pesos que cobraban las mujeres artesanas, iban a cobrar un poco más de 7 mil pesos. Entonces, las mujeres estaban exigiendo el cumplimiento de ese compromiso de campaña al alcalde Domínguez López Ángel González, que finalmente, pues, él alegaba de que no tenía esos recursos. Incluso él en alguna ocasión vino a la capital del estado con todas las comunidades y realizaron un bloqueo de carreteras donde finalmente también fueron desalojados con gases lacrimógenos por la policía estatal aquí en Chiapas de Corzo. Bueno, te digo, hay muchos intereses en San Juan Chambula que chocan, que, como te digo, no es un municipio, no es una población indígena como la de los demás chiapanecos. Ahí, San Juan Chambula es un municipio donde tienes que entrar con mucho tacto, con mucho cuidado para reportear, para turistear, para andar entre sus pueblos. Hay que tener mucha cautela porque es un pueblo con una característica muy singular, una idiosincrasia muy sui generis en el sentido de que, bueno, son personas de armas tomar, es decir, un poco beligerantes, ¿no? Incluso la diócesis de San Cristóbal de las Casas ha tenido roces en muchas ocasiones con el pueblo de San Juan Chambula. Pues, Isain Mandujano, muchísimas gracias por esta explicación que nos das de lo que está ocurriendo en estos momentos allá en Chiapas, en específico con San Juan Chambula. Seguimos al pendiente de tu trabajo también. Gracias, Isain Mandujano. Un fuerte abrazo, Olivia, para ti y todos tus auditorios. Gracias y buenas noches.